Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Uncharted 2, nos pone consejo, sí, trepa a los brazos, sí, a los brazos, pero no sé por dónde, la cosa es por dónde, lo dejamos en el último capítulo porque no sabía cómo subir arriba, sé que si vas por ahí, luego mueves los brazos desde arriba, pero es que no sé cómo subir, no me acuerdo cómo subir hasta arriba, a ver, por la estatua no se subía, eso ya me acuerdo. Vamos a echar uno de estos para arriba, yo qué sé, a ver, echamos uno de estos ahí, venga, no funciona para nada, no sé lo que hay que hacer, la verdad, oh, espera un momento, eh, lo he encontrado, chaval, mira, fijaros, acabo de dejar el anterior capítulo y mira, lo encontró, ya está, ya está, joder, es que cuando se te atasca algo, o sea, es, a ver, voy a subir, vamos a subir esto, no se puede subir más, eh, quieto, no te mates, vale, a ver, tenemos, vale, vale, ves, vale, cuando se te atasca a veces alguna cosa, mejor es parar un poquillo, y no he parado nada al final, eh, porque he acabado de grabar y he empezado el siguiente, pero mira, fijaros, eh, vale, vamos a saltar aquí, eso es, ah, vale, y tenemos que mover este brazo de aquí, vale, según he visto, este brazo está recto, el otro está así, vale, y ahora tenemos que mover el de arriba, subiremos por aquí, el de, el brazo de la laga, lo moveremos, para, espera, vale, vale, es así, eso es, este brazo vamos a moverlo al centro, ¿cómo se da la vuelta? ahí, saltamos, y ahora movemos, eso es, y se supone que ya está, se supone, vamos a ver, ¿dónde está? a ver, el brazo está en medio, vale, sí, ya sé cuál falta, falta, este brazo de aquí, son puzzles, eh, sencillos, pero están bien, la verdad, a mí me gustan, ahí te veo, ahí te veo, luego saltamos ahí, pero no se puede saltar directamente, con lo que habrá que subir por aquí, por poco, chaval, este tenemos que bajar, uf, no, esto no me suena nada bien, eso es para arriba, eso es, arriba, ¿qué tal se ve? vale, vamos a subir para arriba, porque eso no me suena nada bien, a ver, supongo que habrá que mover el de arriba, no tendrá otro misterio, mira, este de arriba está con la mano hacia arriba, vale, vamos a mirar, y está con la mano hacia abajo, ah, no, está un poco inclinado, vale, eso es, está un poco inclinado, ahí, ahora sí, perfecto, 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 ahí metemos la daga, eso es, ahí metemos la daga, y se abrirá el camino, pues habrá que subir, ¿no? a ver, ahí, lo que va, sin pasar nada, ahí tenemos la entrada, a nuestro templo, he encontrado la puerta que se abrió, lo conseguimos, bien, técnicamente lo logré, allí estaré, vale, pues ya hemos entrado, trabajo completado, venga, vamos a entrar aquí, y ahora empieza lo bueno de un charter de ahí, los templos, bien, ¿sabes? en realidad esto es muy romántico, bien, los bombones y las flores, fijaros ahí, las trampas que había, ¿no? en los antiguos templos hay muchas trampas, tecnológicamente bastante avanzadas, y la verdad que a mí me sorprendería ver alguna de esas, de esos templos, ¿vale? son la leche, la verdad, probablemente, hay una pequeña caída, entrar porque bueno, puede haber trampas por todos los sitios, y pues, puede pasar una desgracia, ¿no? pues eso, vale, ya me acuerdo de esto, sí, es verdad, a ver, aquí pasaba algo raro, enemigos, o no sé qué, parece una especie de árbol, eso es, se está abriendo aquí abajo, ostras, es que me encanta cómo es un charter, tío, o sea, los niveles son increíbles, oh, otra trampa, ahora no, ahora es peor, a ver, así es verdad, espera, aquí me mataron varias veces, ¿qué había que hacer aquí? ¿un palo coger o qué había que coger? Espera, 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 que no me acuerdo lo que había que hacer, había que atascarlo con un, ah, no, vale, 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 uf, a punto ha estado, eh, uf, a punto ha estado, chaval, vale, 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 joder, qué poco ha faltado, estaba justo encima nuestra, ni me acordaba, tío, que había que hacer eso, vale, pero cuando he visto los engranajes de madera he dicho, hostia, esto se puede romper, vale, ahí hay trampas, ahí, por donde hemos caído nosotros, pero eso está cerrado, ¿no? Ah, bueno, se habrá abierto, vale, es verdad, sí, señor, mira la daga, gigante, qué pasada, tío, eh, eso me resulta familiar, sí, es como la daga curva, vamos a bajar, debe de activarse con estas luces, sí, la senda de la luz, pues nada, yo creo que, voy a mirar cuánto tiempo llevamos, pero yo creo que voy a dejarlo aquí, en el capítulo 9, el capítulo 8 ha sido muy extenso, pero el 9 ha sido muy cortito, habéis visto, ha pasado enseguida, a ver, bueno, es que falta un poquito, bueno, voy a dejarlo aquí, es que empieza el 9º capítulo aquí, eh, esto es como otro puzzle diferente y tal, y me gustaría meterlo todo en un vídeo, si puedo conseguirlo, por eso quiero cortar aquí, porque cortar un puzzle por la mitad, me parece un poco raro, pues nada, si os ha gustado este capítulo, que hemos entrado al templo, dadle like favoritos, y nos vemos en la siguiente, adiós.